Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batir ese enduelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, la, la, la Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pindó Estrellas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pindó Estrellas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero a la sola le gritaron Vete con los demás Na, na, na Con los demás Y se durmió Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Na, 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 na Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Na, na, na Azules como el mar Y al mirarla descubrió